Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, Jesús que viene a nuestro encuentro hoy, leitmotiv, idea central, hecho de los apóstoles, capítulo 16, del 1 al 10. Ven a Macedonia y ayúdanos. Es una primera visión que tiene aquí el apóstol justamente, donde Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, comienza a mostrarles el camino por donde tienen que ir. Recuerden que este libro, Hechos de los Apóstoles, en el fondo de su mensaje nos está diciendo que la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Todo lo que va sucediendo, o mejor dicho, todo lo que nosotros tenemos que hacer y colaborar con el Señor, proviene desde la inspiración, desde la fuerza que el Espíritu Santo nos va brindando. Pablo llegó a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía convertida y de padre griego, muy estimado por los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, así que los circuncidó en consideración a los judíos que habitaban por allí, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces comienza la evangelización. Comienza entonces, queridos hermanos, otros también, a adherirse a la comunidad. Este es, dice, de padre griego, y viene y se agrega a la comunidad. Al atravesar las poblaciones, les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día. Esta es la fuerza y la gracia del Señor. La iglesia que va creciendo. La iglesia que se va expandiendo. La iglesia que va anunciando a Jesús resucitado. Y es eso lo que tiene que ayudar, verdad, a la comunidad, a los hermanos, a volver hacia Cristo, dejarse tocar por Cristo. Y como decía el Papa Juan Pablo II, verán, el San Juan Pablo II, déjense tocar verdaderamente por el amor de Cristo, porque es el único que nos puede transformar el corazón. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.